Continuamos en esta cadena nacional argentina oramos por vos y hoy estamos en el día 15 día 15 este devocional escrito también por la pastora marisa franchino lleva por título sanos de la amargura que terrible que es la amargura cuando está allí clavada en el corazón hay que sacarla urgentemente porque porque dice el versículo de este devocional hebreos 12 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados hoy la revancha de la vida es para ser sanos de la amargura porque no solamente daña tu vida varón y mujer sino que eso contamina y se va extendiendo a todos los que te rodean dice la palabra del señor para que haya raíz se plantó una semilla entonces si la amargura hizo raíz es porque se plantó en el corazón de ese hombre de esa mujer una una semilla de amargura y empezó a echar raíz y que nos dice la palabra debemos cuidar que no se haga raíz de amargura entonces a esa semilla hay que quitarla antes de que empiece a echar raíz entonces vamos a ver algunas acciones que plantan raíces por ejemplo la violencia tiene el poder de congelar el tiempo que significa todo esto bueno por ejemplo para dar algunos de ellos una mujer sometida a años de maltratos físicos por parte de su marido verdad es como que el tiempo nunca pasa de sufrimiento para esa mujer muchos violentos no hacen otra cosa más que trasladar sus dolores y sufrimientos a otras personas no debemos transitar más ese camino busquemos la sanidad de dios para vivir libres y sanos ahora esto si si al pensar en esto te ves como alguien violento cuál es la salida renunciar y para renunciar hay que confesar y para confesar hay que reconocer primeramente dónde está el punto el problema la falla el pecado esa raíz hay que reconocerlo me arrepiento lo confieso y lo renuncio y pide perdón a dios cambia entonces allí es donde viene el cambio allí es donde viene la transformación si no puedes solo vence tu orgullo y pide ayuda nadie puede generalmente salir de esto solo necesitas buscar urgentemente ayuda en algún líder en algún ministro del altar en en tu pastor en tu pastora en tu líder aquel que te está pastoreando necesitas urgentemente buscar ayuda para ser libre también vemos que los rencores angustias temores reacciones airadas son algunos de los frutos de violencia las palabras qué significa esto palabras de bendición o palabras de maldición se aplican a esto también cuando hablamos de una maldición qué significa maldición mal decir mal hablar entonces eso es lo que genera que esa vida sea maldecida por los dichos de su boca entonces no sólo nos referimos a trabajar a trabajos espirituales realizados bajo la invocación de entidades de maldad sino que también son los malos dichos por eso hay que tener cuidado hablar mal es maldecir hablar el bien y declararlo sobre alguien tiene que ver con bien decir o mejor dicho bendecir por eso qué importante que cuando alguien te quiere hacer creer que no servís que no vales que no podés inmediatamente tenés que cancelar y renunciar a esas palabras de maldición porque son palabras que te maldicen reprender a ese diablo que quiere hacerte creer que no servís absolutamente para nada entonces esas son las semillas de maldad que no hay que dejar brotar ni en nuestra mente ni en nuestro corazón el poderoso efecto del perdón el perdón es el recurso que hemos recibido de parte de dios para poder ser libres el rencor es ese sentimiento que queda en nosotros cuando no podemos perdonar a alguien que nos dañó y yo siempre digo y enseño porque yo lo hago cuando alguien de pronto me ofende me hiere con una palabra he aprendido a soltar perdón aunque no me lo pida porque porque yo he entendido que el perdón es para mi bien y yo necesito estar bien y para no dejar que una raíz de amargura que el rencor se anide en mi corazón inmediatamente suelto perdón porque yo necesito estar libre en la presencia del señor para ser un instrumento usado por dios entonces varón y mujer mujer quiero decirte en esta hora aprende a soltar perdón aunque no te lo pidan y tal vez nunca te lo van a pedir suelta perdón por tu bien por tu sanidad emocional por tu sanidad integral por tu sanidad espiritual para que vivas en paz con dios qué maravilloso que es esto necesitamos entender esto entonces el rencor es ese sentimiento que queda en nosotros cuando no podemos perdonar a alguien que nos dañó el rencor crece enferma nunca se queda en un solo lugar del corazón segundo puede ser contagioso ojo que el rencor te contagia el rencor en tu vida afectará a otros especialmente a los que amas cómo funciona el perdón es un recurso para erradicar el rencor es la raíz amarga entonces cómo funciona alguien te agrede te provoca una dolorosa herida el otro sigue su vida panchamente ni le importa que quedaste mal entonces tú te quedas con los efectos de la agresión si no lo sacas pronto de tu vida terminarás contaminado contaminando todo tu ser el perdón es el arma que sirve para expulsar el rencor y la amargura consideraciones sobre el perdón qué importante que es esto y ya vamos a orar cristo lo puso en práctica en mí él me perdonó y me mostró que debo hacer lo mismo ya que es bueno por eso murió en la cruz porque llevó todos nuestros pecados él se hizo maldito para que nosotros seamos benditos él se hizo culpable para que nosotros seamos inocentes él cargó con nuestros pecados para que seamos justificados en él es una decisión que cada uno debe tomar no es un sentimiento el perdón es una determinación no se trata de que si siento no perdonar debemos hacerlo porque es una determinación divina el perdón no es humano nadie perdona porque sea buenito perdonamos porque es una determinación es una convicción que el espíritu santo nos da y no tiene nada que ver con los sentimientos humanos perdono porque es bueno para mí perdonar no tiene que ver con si el otro lo merece sino que tiene que ver con quién soy yo y cómo quiero vivir de eso se trata el perdón no es porque el otro se lo merezca es porque yo necesito y quiero vivir bien entonces suelto perdón perdonar no es justificar al ofensor perdonar tiene que ver con que el infierno no tenga ocasión de torturarte perdono para vivir sin peso extras en mi alma perdono para sanar el perdón te libera el perdón te sana el perdón te restaura así que los motivos de oración oremos para que el señor saque a luz cualquier raíz de amargura y falta de perdón que pueda haber en tu vida oremos por aquellas heridas que nos duelen y que aún no han sido sanadas pidámosle al señor que traiga sanidad y liberación oramos entonces amado dios y padre nuestro que estás en los cielos nos seguimos uniendo señor mi dios en este día de devocional en este día señor donde nos unimos a clamar por nuestra nación argentina donde nos unimos señor mi dios por la restauración de cada una de las vidas padre ponemos delante de ti para que tu luz señor alumbre cada una de las vidas de tus hijos de tu pueblo de tu amada iglesia señor amado para que salga a luz cualquier raíz de amargura que hubiera en los corazones y esas raíces de amargura hoy sean reconocidas sean señor mi dios confesadas y sean expulsadas de cada corazón señor mi dios trae tu perdón en el nombre de yeshua trae tu perdón a cada vida señor amado para que cada vida pueda hoy soltar perdón aunque no se lo pidan pero suelta perdón varón y mujer por tu bien porque tú mereces vivir bien porque tú mereces vivir en paz porque tú mereces vivir en la bendición del todopoderoso el perdón no no tiene que ver con el otro tiene que ver conmigo y tiene que ver con ti por eso es importante soltar el perdón señor mi dios por aquellas heridas que aún están abiertas clamamos al poder de tu preciosa sangre que empiece a cerrar todas heridas abiertas señor amado porque caso contrario no se puede dar lo que no se tiene donde hay cicatriz entonces la herida cerró y el dolor se fue y qué importante es aprender a hablar en este tiempo desde la cicatriz y no desde la herida por eso padre santo clamamos por cada vida señor mi dios para que seas tú trayendo sanidad y liberación lo pedimos y lo creemos que hecho está en el nombre de yeshua nuestro señor y salvador amén y amén dios te bendiga